Hace unas semanas presentamos aquí en Enlace Deportivo una nota del fútbol femenino que daba cuenta de la final que se realizó en Trujillo. Sin embargo, ahí también comentamos con Chichi Casanova de algunas irregularidades que se dieron en este torneo. Así es, Mariano, han habido denuncias bastante fuertes. Nosotros en el programa del día de hoy vamos a escuchar en estos breves momentos justamente lo que declaró el delegado del Maracaná. Quejas bastante fuertes, Mariano. Esto va a dar mucho que hablar. La historia continuará porque después tendremos que ir a buscar el otro lado para seguir escuchando las declaraciones y finalmente ver dónde radica efectivamente todo este gran problema que se ha ocasionado donde dicen finalmente que la consigna era contra los equipos limeños. Así es. Fuertísimo, ¿ah? Digamos que es todo un tema. Ya ustedes lo van a escuchar que hablan de transferencias poco claras, de acusaciones de robo, etc. Que incluso podían determinar, ojo, que el campeonato, si se encuentra que no hubo o que hubo algo, digamos, malo, que pueda anularse. Que va a anular probablemente. Qué lamentable, Mariano, ¿no? Cómo se ha empañado un evento tan grande de esa naturaleza con temas así tan fuertes. Pero pasemos a escuchar, señores. Los problemas principales es la desorganización total de este campeonato nacional y principalmente falta de bases. No hubo bases para poder participar. Si bien es cierto, en Lima nos dijeron, en la misma federación, en la Comisión de Fuego Femenino, el profesor Julio Gómez nos informó de que había bases y nos dijo todos los lineamientos a seguir. Como, por ejemplo, que teníamos solamente tres refuerzos y los refuerzos tenían que ser de la región de Lima. Pero llegando a Trujillo nos dimos con la ingrata sorpresa que no había bases, que no nos íbamos a regir por nada y que ellos se iban a permitir de todo. Por ejemplo, hubo equipos de provincias que jugaban con chicas de la región de Lima, las cuales no debía ser. A nosotros nos dijeron que no, pero ellos podían hacer lo que les daba la gana. Uno de los puntos más importantes, chicas que jugaban en mi club, en caso de Real Maracaná, y en el caso del otro equipo, el club JC Sport, que también participó, que va de Lima, chicas nuestras de ambos equipos, jugando en otros equipos, y nosotros nunca le habíamos otorgado la carta pase. ¡Qué raro! Es inaudito, o sea, mientras no hay organización, mientras no hay arreglas, no podemos hacer nada. ¿Usted cree, digamos, que con esto intentaron favorecer en algún departamento en especial? No quisiera ser tan directo, porque no hay pruebas. Éramos 13 equipos, de los cuales, de los 13 equipos, se dividió en cuatro series. ¿No? Series de tres y uno de cuatro. Uno de Lima tenía la de cuatro, uno de Trujillo tenía de tres, pero, ¡oh, sorpresa! Había un equipo de huancabelica, si no me equivoco, nunca se presentó. Al final ese equipo trujillano jugó de dos, juega un partido, gana, y de frente a semifinal. ¡Qué sorpresa! Mientras que los demás se mataban con todo. ¿Por qué el de cuatro no lo mandaron al de tres? Pero presentamos reclamos por equipos que, chicas, que no estaban ligadas en ese equipo. No sabemos cómo jugaron por otros equipos, pero no nos hicieron caso. Caso omiso, sin bases, ¿cómo se puede jugar? ¿Y cómo se puede reclamar? No, o sea, ahí me das toda la razón. Entonces, creo que tiene que haber un cambio. Los clubes de Lima somos los más organizados en este momento, y lo hemos demostrado allá. Tanto JC Sport, como Real Maracaná, el que yo represento. Fuimos totalmente organizados, y cuando llegamos allá, todo el mundo estaba en contra de Lima, no sé por qué. No hubo bases, no hubo nada. La ley de la selva imperó en ese campeonato. A pesar de estos reclamos, ¿cómo piensan, digamos, participar en este torneo 2010 que va a haber? ¿O, digamos, todavía van a pensarlo? Si me habla de lo que es federación, hasta ahora no tenemos ningún calendario deportivo. No sabemos cuándo vamos a jugar, ni con qué categorías. Nos hemos reunido algunas veces, nos dijeron que nos iban a presentar un plan estratégico, o un plan de trabajo, y ya estamos esperando sentados más de dos meses. Han hecho lo que han querido, cada uno ha llevado a la gente que quiere, y al final los perjudicados somos nosotros los que nos atenemos a las reglas y al reglamento. ¿Y quiénes son los dos equipos de Lima?